El Ayuntamiento de Ticimini y la Escuela Primaria Velardo Conde Rus realizaron la mañana de este lunes un pequeño pero emotivo homenaje, recordando el natalicio del padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. La ceremonia estuvo a cargo de los estudiantes de esa escuela primaria, quienes se reunieron en el monumento al héroe patrio, ubicado en la avenida que lleva su nombre a unos pasos del cementerio nuevo. Durante la ceremonia se realizó los honores a la bandera y los alumnos le dedicaron un canto y una poesía. Cabe señalar que por parte de la comuna asistieron en representación del alcalde, el síndico Gregorio Sandoval Araujo y el regidor Luis Fernelli Rodríguez Díaz. Al término del acto protocolario, el director del plantel, el maestro Manuel Pacheco Azcorra, recibió de manos de las autoridades un reconocimiento por la participación que tuvo la escuela en este merecido homenaje al héroe patrio. También los alumnos recibieron la distinción por parte de la comuna por la dedicación puesta en los poemas y canciones que presentaron. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivision.